Bienvenidos al informativo de la Alcaldía de Pasto. Información pública de interés. En un diálogo constructivo y directo, el viceministro encargado de agua, Raúl Lacotiur, el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando, y el gerente de Empopasto, Óscar Parra Erazo, definieron nuevos compromisos para liquidar de manera satisfactoria el convenio 005 de 2015. Óscar Parra Erazo, gerente de Empopasto. Son propuestas que yo las leo en el fondo, sustentadas en los estudios técnicos financieros que hicieron la actual administración, pero que también nosotros hicimos y lo que estamos demostrando es que sí, vamos a hacerlo, si somos capaces. Estamos proyectando no solo la empresa a 20 años, como yo nos pido, a 30 años con el alcalde maestro, de tal manera que no son cifras exorbitantes, no son nada alcanzable, pero lo más importante es sin afectar el régimen tarifario, ni la tarifa, ni el bolsillo del usuario. Eso es lo más importante en el modelo que la empresa está mostrando con un criterio muy, muy sociático. Viene siendo pública en mi transcurso, sigue siendo pública, y creo que la consigna nuestra es 100% pública y más pública que nunca. El convenio 005 indica que hay dos entregables por parte del municipio y de la empresa quienes recibieron recursos. Primero, el saneamiento laboral y segundo, la transformación. Lo que el ministerio quiere es tener evidencias de esta transformación. Ellos tampoco creo que están diciendo que no se ha transformado o están juzgando un poco el tema, sino evidencien de que efectivamente muéstrenme cómo con indicadores ustedes van a lograr esos indicadores de BIPDA, de costo laboral versus ingresos brutos, para que quedemos tranquilos. Y ellos y nosotros, digamos, invertimos 23 mil millones y quedamos tranquilos con la tarea conjunta que se emprendió desde un principio. Raúl Lacutiur, viceministro de Agua encargado. Hemos recomendado un plan de inversiones de más de 280 mil millones de pesos para los próximos 20 años, unas inversiones anuales mínimas de 14 mil millones de pesos por año. Hemos también sugerido, recomendado a la administración municipal la firma de un convenio interadministrativo para que existe un acompañamiento técnico con una entidad especializada de carácter público que permita eso, hacer un acompañamiento técnico en lo comercial, en los temas de planeaciones estratégicas, en los temas de gobierno corporativa, entre otras aristas de esta administración. El Ministerio de Vivienda, durante la ejecución o el tiempo de este convenio, hará seguimiento a unos indicadores financieros específicos. Una nueva reformulación por parte del municipio y en Popasto, en torno a los avances en el proceso de modernización que desde lo público realiza la empresa, será radicada este mes en el Ministerio de Vivienda para cerrar este convenio. Pedro Vicente Obando, alcalde de Paz. Nuestra responsabilidad no es la administración actual, nuestra responsabilidad es dejar una empresa bien organizada para el futuro y para la tranquilidad de todos los ciudadanos. Lo primero, reformular el proyecto que creo que tome unos 15, 20 días, luego presentárselo al Ministerio para la aprobación correspondiente y lo que conllevaría a ya hacer el otro sí al convenio 05 y culminar con su cumplimiento. No se va a reestructurar nada, digamos, la empresa como está hoy, digamos, es la que vamos a tener para el mañana. Es simplemente mirar cómo es la naturaleza de la empresa, que quede plenamente definida. Es una empresa mixta, es una empresa que va a quedar 100% pública. Oscar Párra era sugerente de en Popasto. El convenio 005 indica que hay dos entregables por parte del municipio y de la empresa quienes recibieron recursos. Primero, el saneamiento laboral y segundo, la transformación. Lo que el Ministerio quiere es tener evidencias de esta transformación. Evidencia de que efectivamente muéstrenme cómo con indicadores ustedes van a lograr esos indicadores de BIPDA, de costo laboral versus ingresos brutos para que quedemos tranquilos. Y ellos y nosotros, digamos, invertimos 23 mil millones y quedamos tranquilos con la tarea conjunta que se emprendió desde un principio. Hay que recordar que con inversiones por parte del Ministerio por orden de los 15 mil millones y recursos adicionales del municipio por 7 mil millones, se realizó el saneamiento de pasivos laborales, quedando aún por cerrar el capítulo relacionado con la modernización, aspecto reiterado por el viceministro de respetar la autonomía de la empresa en su proceso de transformación desde lo público. Mayor información en la página web www.pasto.gov.co o en nuestras redes sociales Alcaldía de Pasto en Facebook y Twitter.